Bueno, a todos un minuto son un nuevo vídeo, otra vez, como no, el tema digital y lo físico y luego la protagonizada de Electronic Arts Básicamente lo que han dicho es que sus ventas digitales pronto superarán a las físicas Yo creo que no, yo creo que no, porque no hay estudio matemático ni nada que así lo diga, ¿no? Quizás pues en PC pues sí, se están vendiendo bastante más digital, bueno, bastante más que antes, no digo que más que físico En consola las cosas siguen igual, ¿no? Quizás un poco más de ventas digitales, pero nada más, ¿no? Ningún indicio de, vamos, va a arrasar, vamos, lo digital va a ser lo que arrasa en un futuro Y básicamente pone un periodo de dos o tres años, ¿no? Así lo cree, así lo dice Peter Moore, ¿no? Que es el director de operaciones de EA, bueno, uno de los peces gordos de Electronic Arts Siempre, o casi siempre da la cara en todos los eventos y tal Realmente, yo creo que esto no va a ocurrir Ya sabes que EA es partidaria de que lo físico desaparezca y lo digital prevalezca por encima de todo, ¿no? Que lo físico esté siempre pues ahí en el olvido, ¿no? Que sea algo del pasado Yo creo que no, que no va a ser nada del pasado para nada Siempre están los coleccionistas Los coleccionistas son los que, quizás por decirlo de alguna manera, más poder tienen Porque tienen un poder de adquisición muy grande Ya sabéis la noticia esa que di de un tipo que compró una colección de videojuegos por un millón de dólares O sea, no me jodas Eso es poder adquisitivo pero muy alto O sea, imagina de eso, alguien no va a comprar formato digital Y va a enseñar su colección en un disco duro Y va a decir, mira, mi colección es estúpido y patético y estúpido y más patético todavía ¿Qué más? Luego están los, como siempre Los, las Unboxing de juegos Propios, ¿no? Unboxing de juegos como, por ejemplo, los que pueden ser de allá Que eso da publicidad, da gente y tal Sobre todo si es una edición coleccionista que está guapa, ¿no? Da mucha más publicidad porque YouTube es un gran medio YouTube es un gran medio de unboxing y de cualquier gilipollez que encontréis en el jodido mundo del universo, ¿no? Aquí está toda la publicidad del mundo YouTube se ha convertido en algo muy grande y muy bueno Para todos y para todos y para todos y para todos Y yo creo que decir este tipo de cosas es no tener visión comercial No tener futuro comercial y cagarla Yo creo que jamás van a abandonar el formato físico Que se van a comer sus palabras y que el formato físico va a estar ahí siempre En EA y en AE y en W, X, Y, Z Va a estar en todos los lados En todos los lados Así que, bueno, va a estar de tonterías Porque yo creo que ya sobran No va a superar las ventas digitales a las físicas Nunca 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 A no ser que solo saques formato digital Porque siempre va a haber gente que no quiera comprar digital Y es lógico Si hubiera un ahorro de 20 euros en cada juego Te digo yo que mañana habéis superado las ventas digitales a las físicas Pero como eso jamás va a ocurrir por la ambición que tienen las compañías Pues a la mierda Se siente Se siente Y bueno, esperemos a ver A ver qué es lo que hacen Y bueno, ya os dicen que mientras el formato físico esté Que jamás van a dejar de venderlo Veremos a ver si eso es verdad Y ocurre Si algún día pasa la desfachatez de que Wow, el formato digital ha desaparecido Uy, el formato digital ha prevalecido entre los demás Y tal Pues bueno, habrá que joderse A ver si es verdad que venden también formato físico Si sigue existiendo Yo la verdad es que contra el formato físico no tengo nada que contra Lo digo totalmente en serio Lo que tengo en contra es que Solo saquen formato digital O sea, no quiero que pase eso jamás O sea, es el control absoluto de la gente O sea, ahí ya es cuando contrarán todo Contrarán que solo podamos jugar cuando estemos conectados a internet Contrarán que no dejamos el juego a nadie Contrarán que no haya segunda mano No sé si me entendéis lo que quiero decir O sea, sería una putada muy grande O sea, yo creo que ya me estáis entendiendo todos A lo que quiero referirme, ¿no? Si es una putada muy grande para todos Para la gente que no tiene pasta para comprarse juegos así A venga, vamos a comprarnos hoy 15 Pues no Pues así van las cosas Y esperemos que no avancen más De cómo está A mi relación me parece muy bonito ¿No? Es que hagamos, por ejemplo Metal Gear de la Story O hago un juego de Play 1 de la Story y tal Porque no lo encuentro en formato físico Porque es muy difícil, ¿no? A lo mejor Sí, pero bueno Nada más allá de eso, ¿no? La verdad es que, bueno Para tenerlo antes, sí, también Dejarlo digital y tal Pero la verdad es que como el formato físico No hay nada No hay nada Y lo dice alguien que tiene muchos juegos Muchos 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 Bueno, nada más, chavales Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima